La Alcaldía de Montería inspeccionó en días pasados los trabajos que se adelantan en el pasaje comercial y cultural del río, ubicado entre las calles 32 y 33 con avenida Primera. La obra que se entregará en diciembre tiene un costo de 6.708 millones de pesos y contará con 200 locales comerciales, que beneficiará a los vendedores que ocupan el espacio público de la carrera segunda. Los comerciantes que venían ocupando el espacio público fueron trasladados a casetas provisionales ubicadas en la calle 36 entre Primera y Segunda, las cuales fueron suministradas por la Alcaldía de Montería.